Música Existen tarjetas regalo, pero las compañías no promocionan sus tarjetas regalo. No existen en Colombia tarjetas regalo digitales y nosotros las creamos. Música Existen en Colombia cupones, pero son muy agresivos con los clientes. Y existen puntos, pero solo para ciertos segmentos. Nosotros estamos integrando todas estas unidades de negocio en una sola compañía y para toda la masa colombiana. Música Y que hace Quiero, Quiero le brinda beneficios a todos los colombianos, porque ya no queríamos más que fueran beneficios para ciertos segmentos pequeños. Música Las unidades que tenemos al aire son, Quiero regalar, donde las personas pueden entrar, escoger una tarjeta de las principales marcas del país y enviarle esa tarjeta a un ser querido como un regalo. También se las puede enviar de manera digital para que le lleguen a su correo electrónico. En Quiero comprar, las personas pueden entrar, comprar productos y enviárselo a alguien de regalo o también pueden hacer que les llegue a su propio domicilio u oficina. Y en Quiero ahorrar, son cupones de descuento y ofertas donde yo entro, compro en el botón de pagos y me llega la oferta con el descuento. Música Nosotros comenzamos en un escritorio, básicamente comencé yo comercializando tarjetas regal de diferentes marcas del país. Nosotros le vendíamos tarjetas a las empresas para que premiaran a sus vendedores. Música Y posteriormente encontramos un inversionista que creyó y que vio el potencial de Quiero y que nos podía dar un apalancamiento para llevar la empresa a donde se requiere. Música El Inverso es una de las personas más admirables que yo conozco porque se fue para los Estados Unidos de Venezuela cuando tenía muy pocos años. Hoy en día es propietario del banco de imágenes, del segundo banco de imágenes más grande del mundo, que es Shutterstock y Glow Images. Y vio que en el marketing transaccional había un gran potencial y había unos beneficios operativos, unos beneficios de costos. Ese fue el inversionista que se llama Gustavo Báez, quien creyó en nosotros. Música El Inverso es una compañía que tiene 3, 4 unidades de negocios nuevas en Colombia, totalmente nuevas. Entonces esa es la base de esta empresa, la tecnología. Música Tratamos de ser una compañía totalmente horizontal. Como pueden ver, los directores y los gerentes están fusionados con sus equipos de trabajo. No somos compañías de puertas cerradas, las oficinas son de puertas abiertas. Música No seguir metidos en el mundo de ser abastecedores de insumos primarios. Nosotros tenemos buenos ingenieros, buenos comerciales y tenemos un país que demanda y que tiene capacidad económica de creer en empresas nuevas. Música Música